Bueno, yo creo que esto hay que manejarlo con la absoluta prudencia, como bien lo dijo la señora gobernadora, con firmeza pero con prudencia, porque queda pendiente para esta semana que viene, una reunión de los gobernadores con el Presidente de la Nación y que se vayan definiendo cuáles van a ser los aspectos en que se van a aplicar esta y todas las otras medidas que fueron presentadas dentro del proyecto de reforma tributaria por el Ministro de Hacienda días pasados. Yo entiendo que el tema es por ahí muy técnico y complejo, pero háganos un poquito de docencia para que la gente entienda. ¿Qué es lo que son los impuestos internos y por qué afectaría a Tierra del Fuego? Bueno, los impuestos internos se graban sobre la producción de ciertos y determinados productos. Es un impuesto nacional. Es un impuesto nacional, exactamente. Tierra del Fuego en los productos a los cuales al nivel nacional se le baja la tasa del licit al 0%, acá bajarían del 6,5% al 0%. Esto tiene un impacto en los costos y en el precio de los productos y crea una desventaja respecto de la competitividad de la industria local. Gracias.